Una guacha, guacha No lo baila cualquiera, solo los mejores ¡Cachá! Vamos, vamos a bailar, este ritmo tropical Esta es mi cumbia cañera para ti, solamente va a gozar Vamos, vamos a saltar, vamos, vamos a bailar Y si no sabes cómo empezar, atento que yo te enseñaré Atento que yo te enseñaré De frente pechito con pechito, dando toquecitos suavecitos De frente pechito con pechito, y una vueltecita pegadito De frente pechito con pechito, dando toquecitos suavecitos De frente pechito con pechito, y una vueltecita pegadito De lado pechito con pechito, dando toquecitos para abajo De lado pechito con pechito, dando golpecitos para arriba De lado pechito con pechito, dando toquecitos para abajo De lado pechito con pechito, dando toquecitos para arriba Levanta la mano, así como yo Bate una vuelta, y una vuelta bien sensual Porque soy orgullo del ritmo Y arrasa invitaciones ¡Malditos! ¡Malditos! Vamos, vamos a bailar Este ritmo tropical Esta es mi cumbia cañera para ti Solamente va a gozar Vamos, vamos a saltar Vamos, vamos a bailar Y si no sabes cómo empezar Atento que yo te enseñaré Atento que yo te enseñaré De frente pechito con pechito Ando toquecito suavecito De frente pechito con pechito Una vueltecita pegadito De frente pechito con pechito Ando toquecitos con el chito De frente pechito con el chito De frente pechito con el chito Y yo te enseñaré De frente pechito con pechito De frente pechito con pechito De frente pechito con pechito con pechito Ando toquecitos para abajo De frente pechito con pechito con pechito Levanta la mano, así como yo Pa' que una vuelta, y una vuelta bien sensual Levanta la mano, así como yo Pa' que una vuelta, y otra vuelta bien sensual Levanta la mano, así como yo Pa' que una vuelta, y una vuelta bien sensual Levanta la mano, así como yo